Pueblo Comunicador Información al instante Al instante Es tiempo de noticias Un departamento informativo trabajando las 24 horas Móviles y periodistas en distintos puntos de la ciudad Estos son los principales títulos del momento Venezuela, hombres y mujeres, rodilla en tierra Unidad, unidad, unidad de los patriotas Somos la historia de una gran nación Somos el sueño del libertador Somos el pueblo que ya despertó Somos lo que Chávez nos enseñó Somos la idea que no morirá Somos la voz del que no puede hablar Somos la prueba de la realidad De una verdad que no podrán callar Somos la tropa que traspasan las fronteras Que a todo el mundo dan pruebas De mi patria en libertad Somos parte Unos camaradas y hermanos De corazón venezolano Que defendemos la verdad Somos la tropa Somos la historia de una gran nación Somos el sueño del libertador Somos el pueblo que ya despertó Somos lo que Chávez nos enseñó Somos la tropa que traspasan las fronteras Que a todo el mundo dan pruebas De mi patria en libertad Somos parte Hola, soy directora de desarrollo nacional Alcaldía del municipio San Felipe En este momento nos encontramos En la comunidad de Albarico Parroquia Albarico del municipio San Felipe En donde se está llevando a cabo El gobierno de eficiencia en la calle Con el ciudadano gobernador Y el alcalde de Ingenio Alex Mancha Aquí toda la alcaldía Se plegaba para recibir solicitudes De peticiones de nuestra comunidad Para darle una respuesta eficiente A nuestro pueblo Y bueno, de una u otra manera Por supuesto también Nuestras comunidades del municipio San Felipe Recibiendo recursos De la parte ciudadano gobernador De una manera Pueblo, gobierno, unido Como debe ser Como fue el legado De nuestro comandante Hugo Chávez Pueblo comunicador Información al instante Al instante Es tiempo de noticias Un departamento informativo Trabajando las 24 horas Móviles y periodistas En distintos puntos de la ciudad Estos son Los principales títulos del momento Ahora las radios comunitarias Tienen una sola voz Reírte ya Red interactiva De radio y televisión Yaracuy Alternativa La voz de las comunitarias En apoyo al sistema comunicacional Del Valle A mi patria Venezuela Con orgullo la describo Comienza ya en Cachillete Y abarcaza el Ezequivo Desde el mar territorial Es de Caribe y su estilo Hombres y mujeres Rodríguez y amor Unidad, unidad, unidad Unidad de los patriotas Somos la historia Somos la historia de una gran nación Somos el sueño del libertador Somos el pueblo que ya despertó Somos lo que Chávez nos sentó Amén Amén Amén